Hola amigos, bienvenidos a esta reseña en la que vamos a conocer el nuevo perfume de la casa Lancome que nos presenta en este año 2021 una nueva versión del perfume Idol en el que nos encontramos Idol Aura, aquí lo tenemos, en este caso nos dicen que es un eau de parfum luminaire de acuerdo de 25 mililitros, ya sabéis que si lo compráis en tamaño más grande en lugar de ser tan cuadrado empieza a ser más rectangular y alargado, si nos fijamos en esta cajita le han puesto como una decoración así alrededor de lo que es, veis las letras en relieve pues tal que así y si nos vamos a lo que es la botella sigue siendo teniendo esta particularidad de ser una de las botellas más finas del mercado, un trabajo de cristalería que realmente es exquisito y aquí vemos que es cuadradita y en el centro tiene esta marca en color blanco así en directo se ve como si fuera con un poquito de brillo vale así lo veis como si fuera un iluminador de maquillaje ahí está luego sí que es cierto que lo que es rosado es el líquido del perfume porque si veis donde ya hemos gastado un poquito de perfume se ve que es transparente bueno pues vamos a leer las notas de este perfume y lo comentamos este perfume es del año 2021 de la familia almizcle floral almizcle floral amaderado con notas de salida de sal y rosa notas de corazón jazmín y notas de fondo vainilla y almizcle yo en la salida también le pondría algún tipo de se le siente algún tipo de fruta fresca como la mandarina que nos va a dar una salida muy refrescante que se une a esta rosa ahora hablaremos de las sensaciones aromáticas bueno yo creo que muchos de nosotros de quienes nos veis hemos probado el primer idol me encantaría que si es así lo primero me digas si lo probaste si te gustó mucho o no te gustó nada a mí ese primer idol pues no me dijo mucho es más no me dijo nada porque tenía una rosa bastante marcada potente y no me enganchó para mí fue con total sinceridad un perfume más de rosa el siguiente perfume de idol el idol intense me pareció interesante porque ya variaban sus notas y este nuevo perfume me parece riquísimo una evolución total 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 con la primera versión incluso con la segunda porque aquí ya las notas que tiene se va desmarcando muchísimo del primero de acuerdo entonces como siempre los flenkers de los perfumes los perfumes variaciones del primero nos sirven para si el primero nos gustó no os gustó nada pues que lo podamos ir encontrando intensidad del perfume media durante la primera hora y luego baja a una intensidad media suave es un perfume que podemos decir delicado es un elegante delicado y bonito así tal cual con una duración que va a variar del entorno los días que lo llevo utilizando ya lo he usado unos cuantos días porque es fantástico sí que es verdad que tienen si hace mucho calor sobre las cuatro horas ya desaparece de la piel si hace una temperatura media ya puede durar sus seis horas bien dentro de lo que es tengamos en cuenta un perfume que va bajando en intensidad y si se queda en la piel es suave otra cosa es si te cae en ropa que si es verdad que en ropa permanece esa esencia del perfume de acuerdo también decir que es un perfume que su intensidad lo tengo comprobado pues por las propias mascarillas si te lo pones llevando mascarilla y ojalá llegue el momento en el que digamos y qué es eso de las mascarillas verdad pero aún llevando mascarillas si te lo pones no atraviesa no se siente a través de la mascarilla bien a qué huele este nuevo idol pues este es un perfume como ya te decía delicado elegante bonito un tratamiento de la rosa aquí en esta ocasión súper bonito y súper especial seguramente hayan utilizado nuevamente la rosa de may que era una rosa muy especial para utilizarla en esta línea de perfumes la cual es muy delicada en el inicio podemos sentir como lleva algún tipo de nota frutal delicada que se une y refresca la rosa del inicio yo apostaría a por una fruta como la mandarina y luego se va haciendo una unión delicada no es exagerado ni burdo sino es como una pequeña unión entre esa nota salada que podemos sentir de modo muy muy delicado y bien equilibrado junto a la rosa el tono del jazmín también viene suave y también la vainilla y el almizcle no es un aroma especialmente cambiante a lo largo del tiempo nos vamos a encontrar sobre todo en todo momento estas tonalidades en las cuales crean como una unión especial con la rosa junto a la rosa que le dan tanto frescor un ligero tono dulce pero frenado gracias a esa nota de sal la nota de sal aquí no se siente con esa potencia tan particular como algunos decían del olimpia no tiene nada que ver y os haré una comparación de perfume con lo cual tenemos un perfume muy delicado exquisito en el que por supuesto se basa en lo que es ese entorno esa utilización de la rosa pero combinada delicadamente tanto es así que si ya me conocéis y me seguís en el canal sabéis que algunos perfumes de rosa para mí pueden resultar un poquito complicados a la hora de utilizarlo pero aquí en este perfume todo lo contrario es tan bonito tan delicado tan especial que probable que no he tenido ningún problema en llevarlo usarlo y disfrutarlo porque es bonito es un perfume muy bonito y van yendo por muy buen camino si es verdad que en este perfume me hubiera gustado más intensidad porque es verdad que cuando te lo pones disfrutas del olor suave apaciguado en tu piel pero si hubiera tenido un poquito más de intensidad sería más resaltable ahí yo quiero decir que aunque es muy bonito creo que le falta el carácter para olerlo y decir esto es el nuevo idol ahora porque de primeras de primeras puede pasar olfativamente un poquito desapercibido no sé si me entiendes si tú hueles un olimpia dices esto es olimpia si tú hueles un yo que sé tu perfume favorito que tal que se te ha impregnado en el olfato o en la nariz un décadas clásicas yo que sé todos estos tipos de perfumes te dejan un recuerdo olfativo grande y este perfume aún en este momento probablemente pues como seguimos con el uso de la rosa con matices con matices sencillos al fin y al cabo pues sí que es verdad que se nos puede perder un poquito es decir es un perfume único no es un perfume que podría pasar a la historia del perfume todavía no y digo todavía porque quizá y poquito a poco van entrando nuevas variaciones nuevos flankers que le den una personalidad mayor le falta eso personalidad todavía sigue siendo un perfume de rosa en este caso es muy bonito muy delicado que yo creo que va a haber muchos olfatos a quienes sí que conquiste pero le falta esa personalidad para decir esto es un one million o esto es un tal me entiendes no todas esas líneas de perfumes que cuando los hueles dices esto es reconocible pues ahí lo tienes aún le falta un poquito pero él va por muy buen camino y este es un perfume que ahora mismo sí que disfruto lo catalogaría como te he dicho de un perfume bonito delicado muy femenino y muy elegante sin ser súper llamativo ahí en ese sentido consideraciones es un perfume unisex no como te he dicho es un perfume que se siente muy femenino tiene muchos pasos diez pasos más hacia lo femenino es un perfume versátil para llevarlo en cualquier época del año o en cualquier momento realmente es una rosa delicada bien unida a sus distintos momentos y realmente yo creo que se puede fundir perfectamente con la personalidad femenina ya lo quieras utilizar en un momento especial o en tu día a día eso sí con los tamaños que tiene usarlo en un día a día vuela y puede ser un perfume versátil en cuanto a edad pues yo diría que en este caso sí porque efectivamente lo que es el aroma de la rosa viene muy bien fundido unido en una unión muy buena con el resto de notas ligeros tonos dulces ligeros tonos florales frescos todo de un modo que lo hace que incluso este perfume ahora si éste puede venir a ser bastante más versátil en cuanto a la edad de las chicas para utilizarlo y poco más poco más solamente bueno como siempre yo os doy mi opinión sincera tanto en lo bueno como en lo malo en los perfumes y éste tiene un poquito de malo en cuanto a la especialidad del perfume no podríamos decirlo pero bueno como siempre os invito a que compartáis vuestra opinión con nosotros va a ser muy importante porque esta línea según la hemos la hemos ido descubriendo sé que hay personas que les ha gustado mucho y otras personas que no les ha gustado nada pues como a mí el primero pero este ya vamos evolucionando entonces en cuanto lo pruebes ven cuéntame qué te parece y por supuesto haremos comparaciones olfativas con él así que en este sentido iremos descubriendo amores gracias por estar ahí gracias por compartir tu opinión un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós